Hola amigos que tal como estan? Bienvenidos a Cocinando con Fania Espero se encuentren bien donde quiera que esten Yo me siento super bien Pero con mucha hambre Hoy voy a hacer unas pechugas que aqui tengo Y las voy a hacer con papas En una salsa que tambien tengo Ya hecha ahi que me sobro del dia de ayer Este para Acompañar mis pechugas Las voy a hacer en salsa de jitomate con Chilers jalapeños Pero rojos Asi que aqui tengo yo 3 papas Y tengo yo 1 kilo de pechuga sin hueso Que voy a pelar Las papas Para poderlas este poner a A cocinar Y la pechuga la voy a hacer en trocitos Le voy a poner ajo cebolla Y ah Ahorita nos vemos cuando yo haya picado todo esto Para que el video no se haga demasiado largo Ok Amigos pues yo ya pique mi Pechuga la hice en trozos mas o menos Asi Tambien aqui tengo ya las papas En cuadritos Aqui tengo sal Le voy a poner media cebolla Dos ajos Que en este momento voy a A picar asi en En rebanaditas La cebolla Y ya tengo lista aqui mi salsa Que la puse a hervir Esta tiene 4 jitomates grandes 4 chiles de jalapeños rojos Este pican un poquito Pero si tu no quieres que te pique mucho Este pues ponle 2 O 1 Aqui nos gusta que pique Asi que yo le puse 4 tambien Y le puse 2 ajos Y media cebolla Y aqui estoy picando media cebolla Y tambien voy a picar 2 ajos Para freir mis pechugas Que este van a quedar riquisimas Ademas de que es un guisado Este Rapidito de hacer Rinde Porque la pechuga esta picada En cuadritos Asi es de que Va a quedar bien riquisimas Estas pechuguitas Y ademas Pues como ya se hambre Pues vamos a Preparar esta deliciosa comida Acuerdense que la comida Te va a salir bien sabrosisima Si tu la cocinas con amor Ya que es tu familia Quien se la va a comer El ingrediente perfecto El ingrediente que nunca debe faltar En tu comida Es que cocines de buen humor Que cocines con amor Para tu familia Ese es la mejor sazón Que yo te puedo recomendar Para que le pongas A tus guisados A toda tu comida Que prepares Y pues sentiste feliz Y contenta No A veces es el faña Pero como voy a estar contenta Y feliz Y tengo muchos problemas Los problemas No se solucionan Con que estes preocupada Uno Dos Si tienen solución Pues busca la solución Y si no tienes solución Y no depende de ti Para que te preocupas La cosa Como decía Uno de los actores mexicanos La cosa es calmada Así es de que pues Pongamosles todo nuestro esfuerzo A nuestra comida De cocinar con amor Además de que este pues Es para nuestra familia Que cosa más importante Que cocinar Para nuestra familia Aquí yo le voy a poner Un poquito de ajo en polvo A mis pechugas También le voy a poner Un sazonador De ese que ya venden En la tienda Es sazonador para carnes Este Le da buen sabor Es un sazonador Que ya trae Sus hierbitas Ay no lo puedo abrir Nada es imposible ¿Verdad? Aquí está Así es de que Pues le vamos a poner Este sazonador Que es este De varias hierbas Para que estas pechujitas Queden Deliciosas Ahí también le voy a poner Un poquito de Pimienta Pimienta negra Y Obviamente sal No le voy a poner Mucha sal Porque la salsa Ya tiene sal Así que no quiero Que se me hagan Así como que saladas ¿Verdad? Y ya que tenemos Nuestra pechuga Así con sus ingredientes Las papas listas La cebolla Y el ajo Vámonos a la estufa Vamos a calentar La sartén Y allí le voy a poner Yo un poquito De aceite Acuérdense que yo uso Aceite de semilla De uva Más o menos Unas tres cucharadas Y allí vamos a poner A freír Primero que nada Nuestro ajo Para perfumar Nuestro aceite Este es un guiso Así como tipo Express Rapidito Ya que yo Tengo mucha hambre Y además Vengo de trabajar Y no me quiero Complicar la vida Ya tenía ahí Las pechugas Tenía papas Y listo Me puse a hacer Este guisado Para mi familia Para que yo coma Espero que tú También hagas Este guisado Porque créemelo Que te va a encantar Y como te digo No olvides ponerle El ingrediente Secreto A tu comida Que es El amor Con que cocines ¿Verdad? Cuando ya tenemos Aquí El ajo Que ya está Este medio dorado Le vamos a poner Nuestra pechuga Y la vamos a freír Por un buen ratito Así que ahorita Nos vemos En cuanto esté dorada La pechuga Cuando ya el pollo Empezó a dorarse Le vamos a poner La cebolla Para que se vaya Cocinando Con Con el pochito Ya que la cebolla Se acitronó Vamos a hacer Un huequito Aquí por la mitad Y le vamos a poner Las papas A que se doren Cuando ya se medio doraron Las papas Le vamos a agregar La salsa Que ya tenía Previamente preparada Y vamos a dejar Que esto hierva Al hombre bajita Hasta que se cocinen Las papas Ya no le vamos a poner Sal Porque la salsa Ya tiene sal Así que vamos a dejar Solamente Hasta que se cocinen Las papas Generalmente Se cocinan De 7 a 10 minutos Todo depende De que tan grandes Las cortaste Así que no le vamos a hacer Así que no le vamos a hacer Y ya que pasaron Yo le puse 7 minutos Ya la papa se cocinó Miren Ya se parte En este momento Lo vamos a apagar Y vamos a disfrutar De esta delicia Amigos Pues ya está lista La comidita Ay huele riquísimo Y con una tortillita Recién hecha Vamos a probar Esta delicia Está riquísimo Y con esta hambre ¿Quieren? Vengan Está riquísimo Amigos Muchas gracias Por acompañarme El día de hoy Aquí preparé Esta delicia Con pollito Espero Se animen a prepararlo Queda bien sabroso Y es súper fácil de hacer Además es bien rendidor No se les olvide Suscribirse a mi canal Darle manita arriba A mis videos Y también compartirlos Eso nos da Muchísima felicidad Queridos amigos Donde quiera que se encuentren Les mando un gran saludo Un cordial abrazo Esperando que estén de lo mejor Que Dios Padre Les bendiga En todo momento Y nos vemos En el próximo video Bye ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.